TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Tres meses de investigación conjunta entre la Fiscalía Local de Arrancagua y la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado Brianco de Arrancagua, un equipo de detectives detuvo en la región de Coquimbo a dos ciudadanos chilenos, uno de los cuales fue sorprendido conduciendo un auto que ocultaba en su carrocería más de 87 kilos de droga. Según dieron a conocer desde la PDI, se trata de personas que enviaban vehículos a Bolivia, lugar donde los automóviles eran adaptados para ocultar la cocaína base y clorhidrato de cocaína, siendo posteriormente ingresados a Chile. Fue en esas circunstancias que después de realizar diversas diligencias y aplicar múltiples técnicas investigativas que faculta la ley de drogas, el personal de la Brianco Rancagua logró establecer que el sábado pasado los dos imputados transportarían droga desde el norte del país hasta la capital regional de Ojiñez, por lo que fueron interceptados en la ciudad de La Serena, donde fueron sorprendidos con 80,8 kilos de cocaína base y 7,5 kilos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 1,2 millones de dosis droga avaluada en 3.700 millones de pesos. De manera simultánea, los detectives intervinieron dos domicilios en la ciudad de Arrancagua, lugares desde los cuales fueron incautados alrededor de 4 millones de pesos y 2.200 dólares estadounidenses, además de una máquina contadora de dinero y otros elementos asociados al ilícito. A raíz de lo anterior, los dos imputados fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Garantías de Arrancagua para su correspondiente control de detención. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. ¡Gracias!